Artur Beterbiev y Joe Smith tienen un principio de acuerdo para una pelea y unificar tres de los cuatro títulos semipesados, con fecha tentativa para el próximo 18 de junio en Nueva York, de acuerdo a reportes periodísticos. 2. Según lo reportado por Mike Coppinger de ESPN, el evento de top-rank tendría como sede el Teatro Oulu en el Madison Square Garden. 3. Por su parte, Smith, monarca de la OMB, viene de ganarle a Maxim Blasov de igual manera con un knockout. 4. Cabe recordar, que hace unos días Bob Arun señaló, que Beterbiev no tendría problemas de pelear contra Joe Smith, debido a que tiene pasaporte canadiense y no ruso. 5. Así, evitaría las sanciones de los organismos a los peleadores rusos por la guerra con Ucrania. 5. Fuentes. Artur Beterbiev y Joe Smith Jr. tienen un principio de acuerdo para una pelea de unificación de títulos semipesados para el 18 de junio en Nueva York por ESPN. 6. Estarían en disputa tres cintas. 6. Cinturones de 175 libras. El otro título será disputado el 7 de mayo. Dmitri Vivol, Canelo Álvarez, tuiteó Coppinger. 7. Artur Beterbiev dejó en claro que está listo para la pelea de unificación ante Smith, y si no ese, llega a dar tiene otras opciones. 8. Hay un par, tengo algunas ofertas de esta semana de top rank. Pero espero que esta pelea suceda, contra Smith, porque es una buena pelea para mí, como una pelea de unificación. 9. Y espero que llegue pronto, sabes, dijo para MaxBoxing.com.Beterbiev aseguró que anhela mucho poner en juego sus cinturones y espera, que pronto ya se pueda cerrar esa batalla que tanto anhela, y que a la gente de boxeo tanto está esperando por ella. 10. Sabes, por supuesto que quiero unificar todos los cinturones, sabes, creo, que no es un secreto, pero no se lo digas a nadie, sentenció. 10. Sabes, por supuesto que no es un secreto. 11. Sabes, por supuesto que no es un secreto. 11. Sabes, por supuesto que no es un secreto. 11. Sabes, por supuesto que no es un secreto. 12. Sabes, por supuesto que no es un secreto.